Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y en este os voy a traer el nuevo evento del LOL El de espíritu, 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 no sé cómo se llama, florecer espiritual Spirit Blossom o como se pronuncie Y bueno, lo han metido hace poco, lo han metido el 22, hace dos días y va a durar un mes, va a durar hasta el 24 de agosto Este evento es bastante largo, dan bastantes cositas y sustituyen a las misiones que había antes cuando metían algún evento o algo Vamos a ir al LOL, vale, esta es la pantalla del evento, luego nos centraremos en ella, ahora solo os la quiero enseñar Y básicamente aquí con cada uno de los personajes tenéis una misión, o sea tenéis que hacer una cosa por así decirlo Y vais consiguiendo puntos, aquí se llaman favores Según vayáis consiguiendo los favores vais subiendo de nivel al personaje Bueno, vais subiendo como vuestra amistad o algo así con el personaje Vuestro vínculo lo llaman Pues cuanto mayor sea vuestro vínculo, mayor sea vuestro nivel, pues conseguís diferentes recompensas Todos es igual O sea, quiero decir, en todos tenéis 4 y en todos una de ellas es el fragmento del campeón Otro es el icono del campeón y luego tenéis 15 y 15, en total 30 símbolos Esta es la parte que podéis conseguir gratis Si tenéis el pase conseguís también la parte de abajo que son 25 símbolos en cada uno de los niveles Entonces pues conseguiríais otros 100 símbolos Pero si no tenéis el pase simplemente conseguís 30 símbolos Esto es con cada uno de ellos Perdón, ¿a dónde? Pero ya sabéis cómo va esto, siempre estoy malo Vale, son 30 símbolos ¿Y cuántos personajes son? Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Cuando metan a este nuevo Supongo que será la misma mecánica Así que serán 10 y serán unos 300 en total Si no lo meten serán simplemente 270 O sea, podéis conseguir 270 símbolos subiendo hasta aquí Es la única manera que hay de conseguir símbolos Si no tenéis el pase No hay misiones Las misiones las han quitado de aquí Y son estas cosas Seguramente este de también Porque necesitaremos unos 300 Para poder conseguir Ya sea un orbe O poder conseguir algún icono de estos Alguna cosita así Entonces seguramente ese también traiga sus 30 símbolos Si sean 300 Bueno, ¿qué más cositas deciros? Bueno, vamos a explicar ahora Si no me muero Os lo juro que os explico, ¿vale? Vamos a explicar ahora Cómo conseguir los diferentes favores Cómo conseguir los diferentes puntos Y aumentar vuestro nivel con cada personaje Antes de eso Para que os aparezca toda esta ventana Tenéis que hablar con este espíritu Con el zorro O como se llame este, no sé Con la raposa misteriosa Y cuando habéis hablado con ella Os aparecerán los diferentes personajes Hablar con todos Por primera vez Para que así se os desbloque Pues el poder conseguir puntos Con esos personajes Bueno, dicho esto Vamos a tirar para el evento Y vamos a ir hasta aquí El evento empezó el 22 Y dura hasta el 24 Y bueno, con lo que os he explicado Vais consiguiendo favores La nueva campeona No nos interesa Los aspectos no nos interesan Todo esto no nos interesa Así que como todo esto no nos interesa Vamos a ir a ver información del evento Todo esto está en la página del LOL Así que lo podéis comprobar Y revisar cuantas veces queráis Vamos a hablar Vamos a bajar, perdón Bueno, vamos a empezar por aquí Son como historias Novelas visuales Donde vosotros pues tenéis Os dicen unas cosas Un texto Luego leéis algo Y podéis elegir entre tres opciones De diálogo Y así pues vais Siguiendo y siguiendo y siguiendo Por lo demás aquí tampoco Es que Importe mucho Para bueno Solo conseguís favores con los campeones Con los que hayáis hablado Por eso he dicho Que tenéis que hablar con todos Y vamos a empezar aquí Que es como se obtienen los favores Los puntitos Para subir de nivel Necesitáis 25 Para subir de aquí Aquí necesitáis 25 O sea Tenéis 25 Conseguís esto Tenéis otros 25 En total 50 Conseguís esto 75 esto Y 100 esto Para cada uno de los niveles Necesitáis 25 favores 25 puntos ¿Y cómo se consiguen estos favores? Pues hay diferentes maneras Una de ellas es simplemente Jugando Si jugáis Cualquier partida del lore Si la ganáis Conseguís dos Si la perdéis Conseguís uno Y esto lo conseguís Con todos O sea Si perdéis Conseguís uno Con todos Y si ganáis Conseguís dos Con todos Si este FT Pues si quedáis entre los cuatro primeros Conseguís cuatro con todos Y si quedáis Aquí dice entre los cinco últimos Pero yo creo que son los cuatro últimos Porque si tú quedas Porque si tú quedas en O sea De los cinco últimos Si quedas el primero Pues ya estás en la posición cuatro Entonces eso la parían Entonces yo entiendo Que son los cuatro últimos Pero bueno Aquí pone cinco últimos Entonces conseguís dos puntos Esto es este FT Y esto es el LoL normal También obtenéis favores Por jugar Con los campeones específicos Si jugáis Con uno de los campeones Que tenga aspecto Conseguís uno O sea Jugar con el campeón No con el aspecto ¿Vale? En la grita En la grita O en el bombardero Bueno En el cinco para cinco Donde podéis elegir personaje Pues conseguís uno Si encima de jugar Con ese personaje Jugáis con su skin Conseguís tres Con la skin De florecer espiritual Si en lugar de jugar En la grita normal Os toca en Aram Pues conseguís dos Simplemente por jugarlo Y si tenéis la skin Pues ya conseguís seis Un segundito Y estoy Pues ya estamos Después de morirme Lentamente Fuera de cámara Pues ya estamos Bueno ¿Y cuáles son estos personajes? Pues es muy fácil Son los personajes Con los que podéis subir La amistad Básicamente Básicamente Ari Timo Thresh Lilia Kindred Yasuo Vayne Riven Y Cassiopea Si jugáis con uno de estos Pues conseguís Para él Una Más puntos ¿Vale? O sea Aparte de que ganéis O perdáis la partida O de lo que hagáis En esa partida Pues conseguís Con ese personaje Un punto Si es en la grieta Normal Si es donde podéis elegir Conseguís uno Si perdéis Dos si ganáis Y si es en Aram Pues conseguís Dos si perdéis Y seis si ganáis Para ese personaje Aparte de eso Cada personaje Tiene tareas específicas Estas tareas Las podéis hacer Con cualquier personaje Pero no siempre En los que te ponen Perdón Hazme Vale Si es esto Tenéis tareas específicas Tal como he dicho Perdón Y estas tareas Pues tenéis Tanto para la grieta Como para el TFT Si jugáis en la grieta Aram Podéis hacerlo Con cualquier personaje Excepto En algunos casos Que os pone Pues jugar con Ari Que entonces O con Yasuo Que entonces Pues tenéis que hacerlo Con ese personaje Pero si Quitando eso Podéis hacerlo Con cualquiera No podéis obtener El favor Estas tareas Esto no lo he dicho Estas Las misiones Estas Las podéis hacer Simplemente Partidas de 5 Contra 5 O en TFT Contra la IA O partidas Personalizadas No las podéis hacer Vale Ahí no las podéis hacer Ahí simplemente Conseguiréis 1 o 2 puntos Si ganáis O perdéis Pero nada más O si jugáis Con la skin Pero no podéis Por ejemplo Ir a una partida Contra los bots Haceros una pentakill Haceros una pentakill Y que os den 12 puntos No porque No os lo va a dar Bueno Vamos a esto Esto Estos favores Los conseguís Con el personaje Del que Cumpla O sea Del que Vayáis a Cumplir La misión Para subir La amistad O bueno El favor Con 3 Tenéis que conseguir 35 de Control de adversario Vale Una partida Y entonces Os da 10 puntos Con Riven Tenéis que hacer Asesinatos Múltiples Asesinatos Múltiples O sea Una doble Triple Cuadra O penta Y os da 4, 7 10 o 12 Con Vaide Pues tenéis Que hacer Obtener Asesinatos No tiene que ser De seguido Pueden ser 5 bajas sueltas Como podéis Puede ser Una pentakill Da igual En una partida Todo esto Es por partida Entonces Si conseguís 5, 8, 12 Y 15, 20 Pues os da 1, 2, 3, 4 Y 5 De favor Para Vaide La división Que es la más fácil 35 puntos De visión Y os da 4 para Timo Cassiopea 28k de daño 28k de daño 28.000 de daño Y obtenéis 7 de favor Con Lilia Tenéis que Conseguir 15 asesinatos O asistencias En una partida Para que os de 15 O sea 5 Perdón Si conseguís Más Da igual Solo os va a dar 5 Aquí jugando Con Ari Pues tenéis Que morir Menos de 3 veces Para que os den 8, 3, 2 o 1 O sea Si no moréis Nunca Os da 8 Una vez 3, 2, 2 Lo veis Con Yasuo Racha De asesinatos Si es 1 Pues os da 2, 3 Bueno Como veis A ver Está bien Simplemente por matar Una racha De asesinatos Pues ya os da 2 Así que está bien Con Quintre Tenéis que matar A la Jun Monstruos épicos O sea Dragones Heraldos Y varones Si no me equivoco El heraldo es épico Y si matáis 1, 3, 5 Pues os da 1, 2, 3 Como veis Al ir completando Las diferentes misiones Pues Os da Favores Para esos personajes Y luego Vamos a la parte Del TFT Que es más sencilla De hacer Y más rápido Y sobre todo Porque podéis Hacer varias tareas A la vez Y juega Con 3 de 2 estrellas Esta es difícil 3 de 2 estrellas Porque es un personaje De 5 Si no me equivoco Entonces es difícil Evolucionar a un 3 Elimina a un jugador Esta es fácil Y obtenéis 4 de favor Una bonificación De 3 o 6 De cualquier tipo Esta también es fácil Una bonificación De 3 es lo básico Es 2, 3 O sea De 3 es básico De 6 ya es un poco más difícil Pero bueno No pasa nada 1 o 4 Ya es un extra Con espátula También suele ser bastante fácil Ya tenéis 4 más de favor Luego aquí tenéis que jugar 1 o 2 unidades De 3 estrellas También es fácil Hacer unidades De 3 estrellas Acabar entre los 4 primeros Esta es un poco más difícil Pero también es muy factible Os da 2 de favor Arie de 3 estrellas Arie de 3 estrellas No es muy difícil Os da 4 de favor Rebelde 3 o 6 Esta es fácil Y os da 2 o 4 Y sobrevivir Hasta la ronda De que hay También es relativamente sencillo Si jugáis Normal Bien Y os da 4 de favor Como veis aquí Pues hay muchas Que se pueden Como se dice Se pueden juntar Pues por ejemplo En una partida Pues puedes jugar 2 unidades De 3 estrellas Y a la vez Hacerte rebeldes Y llegar a Kane Y yo Que se acaban Entre los 4 primeros O sea Podéis hacer Y jugar Y conseguir una espátula Podéis hacer Varias cosas a la vez Y conseguís varios puntos Mientras que con esto Pues es más difícil Porque son misiones Más Que piden más Por así decirlo Esto Lo tenéis en cualquiera O sea Invocador Grita en invocador Aram Y también En 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 No sé hablar De verdad Bombardero Al nexo Pero si jugáis Este modo El bombardero Al nexo Tenéis Extra Vale Tenéis Obtenéis 3 favores Extra Por cada una De las misiones Que completéis Cada una De estas Da 3 A un personaje Específico Este Nuevo modo Como bueno Lo habréis visto Si habéis jugado Y si no Ya os lo digo yo Es básicamente Juntar Varios Minijuegos O sea Tenéis La partida Normal Pero van Apareciendo Minijuegos Y Vais Compitiendo En estos Minijuegos Contra el Contrario Y el que gane El minijuego Pues se lleva Una bonificación En la partida Pues aparte De lo que tenga Que ver La partida También os lleváis 3 de favor Por cada Minijuego De estos Que ganéis Dependiendo Del minijuego Que sea Empuja El carro Para 3 Premio De la lucha Para Riven Rey de colina Para Vainer Matar Al monstruo Del botín Pues Timo Carrera De daño Pues Casiopea Proteger A Soraka Lilia Ganar Renurf Are El Battle Royale Y Asur Y la carrera El escurridizo Pues para Kindred Cada vez que ganáis Una de estas Pues vais a conseguir 3 puntos Para uno de estos personajes A ver Es verdad que es fácil O sea es fácil Quiero decir En cada partida Os va a aparecer Más de un minijuego Y os va a aparecer En cada una De las partidas Entonces Se puede conseguir fácil Pero para conseguirlo Tenéis que ganar Esa es la parte mala Y ahí O topáis con un buen equipo O formáis vosotros Un buen equipo De 5 O de 4 O de 3 Y pues vais a por los objetivos Entonces Puede ser bien Si Puede no ser bien También Si lo queréis hacer De manera individual Y no tenéis mucha tierra Al TFT Yo os lo recomiendo Bueno Y más o menos Esto es todo Luego aquí Lo que os he dicho Con cada uno Necesitais 25 símbolos Perdón aquí 25 de favor Y vais consiguiendo Y tenéis el premium 25 símbolos más Esta es la primera parte Del evento Una vez que conseguís La S Con un personaje Podéis Conseguir Unos pétalos Para conseguir Algo más Con el personaje Esto de los pétalos Como Bueno Os lo pone aquí Lo leéis Una vez que conseguís La S Podéis comenzar Las misiones Específicas Ligadas al árbol espiritual Esta entidad Bágica Proporciona pétalos Espirituales Únicos que podéis Entregar a un campeón Con rango S La elección De entregar Un pétalo Es un símbolo Definitivo De vuestros esfuerzos Y mediante este regalo Conseguiréis un vínculo Bueno Un vínculo No estoy hoy Para palabras Complejas Junto a un emoticono Único Este es básicamente Lo que vais a conseguir Un emoticono Sin embargo Esta parte es muy importante Los pétalos Son tan raros Como importantes Y no podéis Entregar este regalo A todos los campeones Así que tenéis que elegir Con cuidado A vuestro campeón ¿Por qué no podéis Entregar a todos? Porque son muchos Una vez que ya tenéis la S La misión de ese campeón Se os va a sustituir Por lo que veis aquí Y básicamente Ganar una partida En donde sea Conseguís dos Perderla Conseguís uno Y así Jugar un aspecto Del evento Conseguís dos Jugar a un campeón Que tenga un aspecto Conseguís uno Aparte de ganar o perder Y bueno TFT cuatro y dos Pues cuando conseguís cincuenta Lo podéis canjear Por un pétalo ¿Vale? Para un personaje ¿Cuánto conseguís? 110 Pues un segundo pétalo 180 Un tercer pétalo Y luego os queréis El cuarto y el quinto Es con pase premium Y según vais aquí Viendo Uno Bueno Vale Esto está mal Porque esto No es de aquí Ojalá nos hubiera dado Un cofre Con cada uno de ellos Quien lo hubiera querido ¿Verdad? Bueno Según vais subiendo Los pétalos Os irán dando Cositas Un emoticono Básicamente Tampoco Lo veréis Cuando consigáis Los pétalos Eso no os lo puedo enseñar Porque yo no lo tengo Entonces Bueno No puedo Es así de sencillo Pero básicamente Lo veis aquí Es el emoticono O sea Conseguís los cuatro Y luego el pétalo El emoticono Bueno No hay mucho más que decir Básicamente Esto es todo el evento Por lo menos Lo que hay por ahora Hoy meterán más cositas Hoy es 24 del 7 Así que meterán cositas Nuevas Que entre ellas Pues Creo que va a ser El nuevo campeón Quien sabe Porque Hay que desbloquear Esta parte De alguna manera Y nada Básicamente Jugar Y disfrutarlo Y bueno Si no jugáis Al TFT Pues echarla Ahí al LOL Tiempo Y si jugáis Al TFT Pues podéis Hacerlo en TFT Y ya está Como veis Yo con algunos personajes Ya tengo la C He jugado poco Con otros Todavía no he pasado De la D La D es el nivel Más bajo Luego está la C Luego está la B La A La S Y ya la S Plus Que os da el emoticono No me enrollo más Para desbloquear esto Si no os aparece Vais a vínculos espirituales Daís aquí a esta flechita Y ya os sale la pantallita Si no la tenéis Tenéis que hablar con este espíritu Que nada más que entráis la primera vez Ya os manda hablar Pero bueno Habláis con él Y se os desbloquea todo Habláis con cada uno de los personajes antes Y así pues lo tenéis todo desbloqueado Aprovecharlo Porque es la única manera Que tenéis de conseguir Los símbolos Para Para poder Canjear algo en el botín Así que tenéis que Jugarlos sí o sí Si queréis los símbolos Para Conseguir algo Porque no hay misiones aquí Y aparte de eso Pues bueno Para los nuevos está muy bien Ya que os da un fragmento de campeón Y también os dan Unos emoticonos Bastante chulos Que oye Nunca están de más Están guapos Si sois main De alguno de estos campeones Pues os gustará Tener ahí Un icono Perdón emoticono No Un icono Pues exclusivo Guapo Guapetón De esto No me enrollo más Espero que os haya Que os haya gustado Ya sabéis Dar a like Compartidlo Y todo eso Perdonar el tostón Pero ya sabéis Que es largo Para explicar un poco todo Perdonar que me estuviera muriendo Varias veces Pero es lo que hay Para mí son primeras horas del día Y siempre me levanto enfermo Esto es así Es científico Está demostrado Empíricamente No hay Nada que hacerle Y Pues Bueno Todavía estáis viendo esto Recordad que Se os suman los favores Entonces Pues podéis conseguir Dos Por ganar una partida Si encima lo hacéis Con un skin del personaje Pues ya son cinco Si encima Aparte de eso Hacéis alguna de las cosas Pues ya vais consiguiendo Más favores Con los diferentes personajes Espero que me haya explicado bien Si no tenéis toda la información En la página del LOL Vais Poneis League of Legends Y ya os sale El evento Ya os sale Pues Aquí Bueno Estoy en el No sé por qué estoy en soporte Me han enviado al soporte Pero bueno En el League of Legends Normal Ahí en las noticias Tal Tenéis todo esto No me enrollo más Me inspiro de vosotros Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Compartidlo Y todo eso Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!